El inglés despliega tus alas para que vueles. La vida es un viaje que empieza al nacer. Kitchen As, inglés a partir de un año. Los últimos partidos fuera no han sido tan buenos como los del principio, pero creo que no estamos dando tan malas sensaciones. Creo que nosotros tenemos confianza en lo que hacemos. Venimos de ganar en casa y esto nos tiene que dar fuerza para afrontar el desafío del domingo, que creemos que es importante intentar sumar. Si puede ser ganar el partido, por supuesto. Ahora mismo creo que sea un gran impulso, tanto en confianza como anímico para todos. Y bueno, en ello estamos trabajando. Bueno, la referencia que tengo al final es la experiencia que tengo en la categoría contra él, tanto cuando estaba en los Asuna o en Albacete. Y si algo destaca sobre todo los equipos de este entrenador es que compiten al máximo. Los equipos pues empiezan a crecer desde una solidez defensiva, así que estoy seguro que va a plantear un partido muy intenso en el que van a salir muy fuertes. Además siempre ha llegado un entrenador nuevo, pues al principio da esa inyección de moral y de actitud de los jugadores y seguro que nos lo van a poner muy difícil. La verdad que seríamos torpes si pensásemos que la clasificación va a dictar a favor nuestro este partido. Más aún si cabe con el cambio de entrenador y con lo que ello conlleva en el cambio de mentalidad de los futbolistas. Es un aire renovado que siempre viene bien cuando estás en una dinámica negativa. Sabemos cómo son los equipos de Enrique Martín, son equipos que conceden muy poco, muy sólidos, generosos defensivamente y que seguramente nos veamos en un fútbol quizás más directo de lo que estaban realizando hasta la fecha. Pero bueno, poco más podemos saber, ahora mismo es todo una incógnita y solo podemos un poco influirnos por los precedentes del entrenador, tanto en el Albacete como en el Osasuna. La gente mira la clasificación y dice, uuuh, el Nasti, bueno, allí... Cuidadito, cuidadito que nos vamos a encontrar un equipo serio, un equipo armado y un equipo que sabe lo que quiere. Dos días de entrenamiento, a Martín le sobran dos días para hacer un equipo, para hacer tres. Cuidadito.